hola bienvenidos a nuestro canal miren vamos a hacer unos adornos preciosos esto que ven aquí podemos utilizar una regla tijeras adornitos navideños piedritas plumas marcadores tijeras de ondas una pinza que nos puede ayudar también campanita cascabeles pistola de silicón piedras muy muy delgadas yurex de estos que ahora hay muy de moda silicón líquido silicón caliente vamos a utilizar unas perforadoras manuales y lo podemos hacer con fomi diamantado lo podemos hacer con fomi liso lo podemos hacer con fomi de rayitas que ahora hay unos colores preciosos esto nos puedes encontrar en manualidades pasco lo hay fomi metálico también es precioso o puedes elegir el fomi de toallita cualquiera de esos nos puede funcionar de la misma manera cualquiera se va a ver precioso vamos a utilizar un cartón depende del tamaño que tú quieras hacer puedes utilizar un palito delgado o ya sea un palito grueso un cartón un plato y empecemos a trabajar vamos a hacer nuestro molde con un plato tú tomas tu plato de cualquier orilla y vamos a marcar tres centímetros y aquí te sigues te sigues te sigues y aquí marcas tus tres centímetros te sigues aquí en línea recta y marcamos nuestros tres centímetros esto lo hacemos por atrás ya que nosotros tengamos identificado dónde son nuestros tres centímetros ahora vamos a colocarlo en nuestro cartón y vamos a hacer una marquita y donde esté la marquita hago una línea hacia arriba volteo mi plato llegamos a la misma marquita esto lo puedes hacer manual pero a mí en lo particular me gusta más que quede así la medida ya que tenemos esto vamos a que a los lados de esta marquita vamos a hacerle a un medio centímetro aquí a un medio centímetro y lo vamos a recortar ya que recortamos nuestro molde lo cortas en el material que a ti más te guste marcas por completo tu pieza lo puedes hacer con pluma aquí no nos afecta que la pluma se vea porque lo vamos a recortar ya que tenemos nuestra pieza la recortas aquí la tenemos entonces ahora qué vamos a hacer vamos a utilizar silicón líquido y esta línea mira que te voy a pintar esto de aquí esto de aquí de en medio no vamos a poner silicón solamente vamos a poner en los lados vamos a poner en ambos lados y es muy sencillo es algo muy bonito se ve muy lucidor y pues puede ser que pues a lo mejor te animes a venderlos estamos a muy buen tiempo de hacerlo y puede ser un bonito negocio acuérdate que si no tienes fomi también lo puedes hacer en cartón un gruesecito también queda no luce tan bonito pero también que entonces la segunda pieza que voy a hacer pongo mi fomi encima y ahora lo pego y ya ahora si yo voy a hacer muchas piezas que vamos a hacer es ahí donde yo tomo mis pinzas tomo las pinzas y pego 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 hago muchas lo recorte te enseño te voy a enseñar cómo quedaría con tijera de zig zag vamos recortando aquí un poquito sobre la línea roja para que me agarre las dos piezas y vamos a ver que es un trabajo muy sencillo y se ve muy 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 diferente cuando ya haya secado vamos a tomar un palito de bambú de esos de los de brocheta te digo si los quieres hacer grandes bueno pues entonces tendríamos que utilizar un palito más grande ya que tenemos esto así yo le metí aquí este palito el palito se puede mover lo estoy haciendo con fomi de toalla y entonces qué vas a hacer ya sea de arriba o de abajo hacer lo mismo lo vas a ir girando tú con tu manita y le vas a ir dando una forma de espiral ahora si quieres que te quede muy muy con forma de espiral pues para eso necesitaríamos también las pinzas los sujetas de cada extremo mira antes de meter el palito darle la vuelta puedes perforar ya sea con una perforadora de corazón de rayitas y también puedes hacer un pedacito de 18 centímetros por 5 centímetros y también puedes hacerlo en rectangular mira te muestro como tenemos diferentes formas aquí este es combinado verde con rayitas mira este lo que hice fue ponerle silicón líquido toda la orilla toda la orilla y luego ponerle un poquito de diamantina ya que le puse yo eso ahora vamos a ponerle aquí un poquito de silicón en la parte de arriba ya sea si tú quieres ponerlo con un listón dorado o quieres poner perlita tú le pones lo que tú quieras yo en este caso decidí ponerle perlita si no tienes perlita puedes poner listón de ese del que tenemos de los moños un lacito lo que tú tengas a la mano acuérdate no es necesario que se hagan de la misma forma aquí quedó ahora que vamos a hacer del otro extremo voy a poner igual silicón abro el orificio ya en este momento yo ya quité el palito ya no tengo el palito y aquí le voy a poner una campanita así lo podemos dejar ahora si tú quieres que en la parte de arriba se vea como si es una esfera cortamos con una perforadora tipo de flor yo recorte esto y aquí entonces antes de poner esto tendríamos que poner la florecita mira puedes hacerlo acuérdate la pura tirita o le puedes poner un detallito como esto que dice el terminado de la parte de arriba para que se vea como si fuera una esferita hay unos capuchoncitos de metal que también puedes utilizar nada más que nada más los venden por millar si sale un poquito complicado comprar eso porque si está caro vale como 300 pesos en el millar de esas piezas citas las venden en las peleterías del centro aquí en la ciudad de méxico y mira tenemos este terminal te fijas en la parte de arriba se ve muy bonito el capuchoncito bueno pues vamos a seguir decorando los de diferente manera acuérdate que para darle la forma de espiral tenemos que esperar a que seque nuestro silicón y tenemos que tener el palito para que pueda podamos manejarlo y podamos maniobrarlo y darle la vuelta que quiera mira aquí le vamos a poner piedritas de estas que donde quiera encuentras no son caras y lucen bastante las piedritas yo te recomiendo que le pongas un poquito de silicón ya que te atraen adhesivo pero luego no es muy seguro ese pegamento para que dure un largo entonces para que te quede más fijo tu trabajo yo te recomiendo que le pongas unas gotitas de silicón y pues de la misma manera si le podías poner tiurex le podías poner pintura mira la mejor aquí tenemos una pintura que es dorada puedes ponerle puntitos puedes poner un puntito grande 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 ahora te ayudas con un alfiler una aguja o algo parecido y únicamente jalas así como en cruz mira jalamos como en cruz y hacemos con un copito de miel y de esa manera puedes decorar todos tus adornos la casa de pao te agradece ver nuestros tutoriales le pedimos un favor ayúdanos a compartir este vídeo y suscribiéndote a nuestro canal hasta pronto mira también se puede con la tradicional lo que pasa es que la tradicional pues tiene la punta más gruesa y qué pasa pues saca un poquito más de silicón pero también se puede mirar aquí te estoy mostrando con la otra pistola la tradicional una pistola que diga el how temper que sea calientita calientita ya acuérdate que hay unas que dicen low temper y esas sirven cuando trabajamos con globos o manualidades donde requiera el silicón el silicón tibiecito como ves es muy fácil hacer nuestros adornos es muy sencillo nada más es cosa de utilizar lo que tengamos en casa y ponerlo en práctica le falta otro pedacito poner en práctica y ponernos a decorar un ratito nuestros adornos con calientito rápido rápido se trabaja ya que con el silicón frío pues tarda bastantito en secar y tendríamos ese problema ahora sí tú quieres ponerle algo aquí en la parte de arriba podría ser una campanita mira aquí le pegamos la campanita y esto quedaría en nuestro árbol listo para colgarse o puedes hacer una guinalda bueno seguimos decorando y te voy a mostrar mira para pegar cosas muy pequeñas o muy 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 finitas yo te recomiendo comprar esta pistola que es de precisión esta pistola es muy práctica para piezas pequeñitas como en este caso y puedes ir pegando sin necesidad del silicón líquido ya que el silicón líquido nos va a provocar que tengamos que esperar irlo secando entonces de esa manera voy pegando todo alrededor y te muestro cómo queda mira por último puedes evitarte todo de meter el palito y esperar a que seque pegas ambas partes la parte aquí yo puse rayas y aquí puse verde lo decoras como tú quieras entonces vamos a trabajar con un palito el palito dependerá del tamaño de la circunferencia que tú quieras que quede tu espiral tomas aquí la punta y la pegas con un poquito de masking ya que el masking pega bonito y es fácil de retirar ya que hicimos esto le ponemos otra vez masking no importa que quede sobre la figura no pasa nada y entonces tomas tu pistola de cabina y le das calor ¿cuánto? bueno ya dependerá de ti como quieras que quede el espiral y de esa manera te evitas tú el problema de estar poniendo el palito y te quedará en forma de espiral lo dejamos así que seque un poquito que se enfríe nuestro trabajo y listo para colgar y ya que tengas todas tus decoraciones las puedes colocar en una guía en una corona o en tu árbol de navidad te deseamos felices fiestas y esperamos que este vídeo haya sido de tu agrado no olvides suscribirte y nos vemos la próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!